Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Enchiladas o Razzlovers. Ya les dije que ojalá el nombre para... como les diga a ustedes. Y pues, hoy les tengo una sorpresa, pues. Que... que es... Bueno, disculpen por el sol, pero... Es que está nevando. O sea, miren esto. Miren este carro lleno de nieve. Casi no se ve, disculpen, ¿no? O sea, arriba del piso y todo. Miren, les voy a mostrar el muñeco de nieve que nos fuimos. Pues vamos, a ver. ¡Ya! Mi muñequita de nieve, aquí está. Es ese. No se ve casi, pero ahí está. Está muy raro. ¡Miren esto! Razzlovers o enchiladas. Bien. No sé, me encanta la nieve, me encanta. Hay muchos carros en cuadros así de nieve. Y aquí les tengo una amiga mía conmigo. Y es... ¡Camila! Están pidiendo de leer su canal, ya puse el nombre y todo. Nada más falta... ...que publique un nombre o algo. Que diga un video. Ya lo publique. Ah, pues síganlo. Se llama... Blackburn. Blackburn. Y pues sí. Separado, ¿eh? Ya sé que va junto, pero... Miren esto. O sea, es que está genial. ¿Qué pasa si viene de aquí? Mi sobrino. No quiero verse. Pero no me importa. ¡Aviéntame! A ver. Vamos a ver qué nos avienta. Bueno, ven. Aquí estoy. Ahí está grabando. No puede ser. La nieve nos dio un video. Miren. Un carro lleno de nieve. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde? No, que tal vez sí. Esto va a ser. Mira. Vamos a agarrarle esto para aventárselo a Camila. Bueno, vamos a agarrarle de acá para que se vea. Porque no se ve por el sol y no por eso. Vamos a agarrarle. Vamos a agarrarle. ¡Ah! Vean esto. Vamos a agarrarle y se lo vamos a aventar a Camila. Vean esto. Casi no se nota. No. Pero bueno. Ahí se ve todo lo que aventamos. Vean este arbolito. Como se ve hermoso. Hello. Yo soy Raspberry. ¡Qué raro bien! Y un poquito de arbolito. O sea, es otro tipo de nieve que la del otro año. Vamos a ver hielo. ¡Ah, sí, es hielo! Miren. Les quería enseñar unos lagos. Unos charcos de agua. Miren. O sea, miren. Se ve... Se ve que es agua. Pero miren. El resultado es este. Miren, esperen. Es que acá no se ve. ¡Me caigo! Miren. A ver si se ve. Miren, lo rompí. O sea... Es como vidrio. Lo rompo. Miren. A ver, ¿qué pasa si avientamos hielo? Ay, no. Ya los doy. ¡Uh! ¡Ah! A ver. Avienta a otro. Avienta a otro. Miren. Ahí les voy a enseñar. O sea, es que estoy súper emocionada. Emocionada. Enchilada. Las lobas. No sé. Estoy súper emocionada con la nieve. Quiero que vean. O sea, no. Estoy muy contenta. Saluda. No sé. Hola. Mi mano. Miren, vamos a ver cómo viento la nieve de ese niño. Que diga. La... El hielo. Porque es hielo. Y nieve. Es hielo y nieve combinado. Lo va a aventar al lago de... Congelado. Cayó ahí. No puede grabarlo. ¡Ay! ¡Me caigo! Bueno. Vamos a ver qué está haciendo. Gabela. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos. ¡Bua! ¿Qué estás haciendo? Corte el video.